Linda y bella flor Claro que mi gente Bueno, la gente de Marro Hola Rorro Hola Marro Ruiz Os voy a comentar como va a funcionar nuestro vlog de hoy Y estamos deliberando Cuantos transportes coger ¿Cuantos? Somos once Dos taxis de 7 Vamos perdidos No tenemos luz ni agua Ya, pero No se te acostumbres a mirar ahí Es que si miras ahí queda raro luego Como mola Mi fondo de pantalla El mejor Opinando Y nos vamos a una cala Una playa no se sabe Y esa chica baby Ah estoy en Mallorca, no se si lo he dicho Carlos Hola Tenemos una plaquita Uuuu El taxista está alterado Está alteradito Hay que ponerle música antigua Si van a embarcar Esto es, toma 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 El madre, a los argentinos Que fuerte Esto es lo que toma Messi y Suarez Y está bueno No, para el ¿Sabes que pasa? Si tomas la primera vez va a ser horroroso Ya, a mi la prueba no me gustó Bien amargo, mira, hasta que no te acostumbras a eso amargo Encima, yo lo probé sin azúcar Es que sin azúcar, es de amargo Tenemos botellas de agua Y fritos, que nunca faltan El agua está muy mal aquí ¿Opinas? Se da asa porque los bombones nos derretimos al sol Tenemos discusiones ¿De qué? De pareja Ah si Que bueno Tenemos A mar Y a el mar Badum El otro día estábamos hablando Rurro y yo Que tenemos que hacer un video hablando inglés Vamos a tirar la mar al agua ¿Te has dicho? Estoy hablando con tus seguidores Y hablando argentino por un día boludo Vale Les presento las aguas son Es que es muy limpia en plan Tu haces así Y tiras a mar Y la tiras Se me ha jodido el momento de Troy Bolton Lo he intentado pero no Lo voy a intentar otra vez Mi cámara Boludo pinche pelotudo ¿Algunas palabras? Eh no Pues vale Se ha quedado un buen día en la playa pero luego volvemos El agua está calentita tío Ya está muy buena Mirad que conchitas La concha, la lora Aquí estamos en el burger Que rota Que rota Te voy a gris pieza Es muy buena Es muy buena Se ha metido conmigo y le he robado una patata ¿Y con ketchup? Mmmmm La patatía Pues me la como Huele muy mal Huele muy mal Ya me han puesto un hueco Ya me han puesto un hueco Vos están deslizando ¿Te gustas? Me flipas A ver Es mi cámara Es mi cámara Si 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 es malo No sé si quieres Vamos a ver Comunicado oficial Queremos el verificado de Ruro Ya Festación Ok Toma ¿Qué queremos? Café ¿Quién no lo quiere comprar? Este Pero cómpratelo tú Vaya Madre mía Estás desintoxicando No puedes beber café los 366 días del año Y antes de que alguien diga algo Sí, el 2020 tiene 366 Por eso lo he dicho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bebé No me quiere a mí No, a ti no te quiere Es lo más bonito que he visto en mi vida Después de mí Eres lo más bonito que vi, boludo Choro Mira cómo sacamos Claudia Hemos vuelto a la playa Uh, que sol Pero solo estamos nosotras Y Jonathan Porque los demás se han ido A tomar cócteles Eeeeh Fiera Y está siendo un día Muy cool You know Baby, Carlos está aquí Estás de 50 años Una vez vine a Mallorca Y no grabé nada No sé por qué ¿Qué haces? El baile de la playa Pues estamos en la heladería Estamos poniendo aquí en la heladería A tomarnos algo Porque la verdad que entra bien Después del día de calor que hace hoy Claro que sí Mira cuántos helados Y mira los sabores que hay Wow, 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 wow Sebas no sabe qué pedir Estoy quemado Se foca ahí Dios, estamos quemadas Nos invita a volver Pero mañana nos pagamos Ayer Rurruy, ya nos vamos a pedir un helado Sí Y estoy indeciso I don't know Si subí Si bajases un poco se va a ver Oye Ya Gracias ¡Han perdido mis pantalones! Yo me he perdido algo Llevo un vacío de Oreo Vale Pues llora Pruebalo Está de locos ¿Está de locos o no está de locos? Está de loquísimos ¿De qué es? De Mars y Kinder Bueno Pátido Tío, está muy bueno, eh Pídetelo, pídetelo Sirope de Kinder bueno, tío Qué agradable ¡Hay luz y hay agua! ¡Hay luz, tío! Que no teníamos ni luz ni agua Yo no sé cómo se ha caído Pero ha sido un caos literalmente de vida, tío ¿Y me puedo duchar? ¿Que me puedo duchar? Este es mi desastre Y ahora me voy a duchar Tío, what the fuck? No paran de picarme los mosquitos Ando de otra parte a la otra porque no sé qué hacer Oh, pinche velotudo ¿Qué me estaban contando? No me rompan las bolas No, en serio, o sea, este Ufi tan cutre, tío Que no cabes Los platitos Lo voy a hacer ¡Buah! Esto está espectacular, eh Ya ves ¡Buah! Encima ha metido quesito, eh Cómo lo parte, eh Pero, tío, y es que esto Voy a estar ya Dios, qué susto ¿Qué tal la comida? Lo más difícil que voy a comer en años Las servilletas ¿Qué tal? Este es imposible Yo creo que el perrito más imposible de comer Porque es real que es como alargado Que no puedo comerme yo No, que no puedo comer en años No, que no puedo comer en años Es verdad, porque te lo habéis hecho en la gente Lo he subado dos He robado a estos filipinos de la cocina, tío ¿Qué? ¿Qué? Pues tenemos aquí Cam Rock y... Me muero, me muero Vamos a ver Cam Rock Pues me muero Hay que poner un cartel de no molestar Pues no molesten Bye Goodbye Chao, pelotudo, boludo Que se... Que duerman bien Estoy reventado Flipad Es una piscina de bolas Hemos llegado y teníamos todo eso montado Lo ha hecho Marcos Y es una burrada O sea, está todo lleno de bolas Es de locos Es que es de locos Es muy fuerte, eh Mira, es que es de locos Mirad el panorama, por favor Y está todo el salón lleno de bolas Todo Todo lleno de bolitas Esto era lo último que... Lo último Lo último que nos esperábamos Pensábamos que hay otra cosa que no vamos a decir de mí Ay, unas niñas nos han traído un montón de cosas Marru Una carta súper bonita Y aquí otra Este iba con la carta Cute Bitch I'm all the way up Voy a despedir aquí el vlog porque ya nos hemos levantado Y ya es otro día, así que bueno, espero que os haya gustado mucho Y espero que estéis teniendo unas muy buenas vacaciones Os amo mucho Y cuidaros Chao